Hola qué tal cómo están por aquí Miguel Vela el Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a quitar esos espacios que están de más en las celdas de Excel vamos a aprender a eliminar esos espacios en blanco que muchas veces no lo podemos observar a simple vista miren yo acá tengo una columna y como puedes observar miren por acá tengo varios espacios en blanco entre la palabra tech y el 2016 no muchas veces también tenemos ese espacio en blanco al inicio al final o entre las palabras pero en la mayoría en la mayoría de veces no lo notamos y eso puede traer muchísimos problemas sobre todo cuando están trabajando con fórmulas en Excel sin embargo existe una función sumamente sencilla y muy fácil de utilizar miren vamos a poner igual vamos a llamar a la función espacios miren espacios ahí está los espacios la función espacios quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras miren vamos a seleccionar esta función y el único valor que le vamos a entregar es la celda que queremos quitar esos espacios de más vamos a cerrar con un paréntesis presionamos enter miren y vamos a arrastrar hacia abajo que para que la fórmula la función se aplique en todas las celdas y como estamos observando el de la derecha ya no tiene esos espacios de más ok pero si dudas dos veces clic miren dos veces clic te va a aparecer la fórmula entonces lo que tenemos que hacer es arrastrar miren es arrastrar toda la columna y clic derecho y vamos a copiar ok nos vamos a situar acá en la columna de la izquierda vamos a dar un clic clic derecho y le vamos a dar acá miren en este que dice pegado pero ojo de valores ok para que solamente te copie el texto le damos un clic en valores y ahora sí fíjense que todos los espacios al inicio los espacios que están entre palabras y al final no tenemos ya demás no y eso sería todo si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo capítulo y Gracias por ver el video.